En el siguiente vídeo os vamos a enseñar a sacar un CD atascado en nuestra Playstation Slim Es muy importante deciros que este tutorial es solamente para Playstation Slim Ya que para Playstation Normal o Playstation Pro es un tutorial un poco parecido pero no es igual exactamente Así que nos centramos en Playstation Slim Le damos la vuelta a la Play, sacamos un destornillador plano que sea bastante... una punta bastante larga Y veis este agujerito de aquí, esto si es la primera vez que vais a meter algo tendréis una membrana que tendréis que traspasar Metemos el destornillador, se mete como un dedo, dedo y un poquito y medio de profundidad para poder darle la vuelta y poder sacar el CD Se gira a izquierdas ¿vale? Se mete a derecha y se gira a izquierda Le damos a izquierdas y a continuación habrá que darle pues bastantes vueltas y poco a poco irá sacando el CD Lo veréis que va apareciendo en cuando lo podáis coger, pues lo cogéis y ya es vuestro Y así es como se saca un CD atascado en la Playstation Slim Si os ha gustado el vídeo dadle a like, si queréis ver este tipo de contenidos os invito a que os suscribáis Y nada totalitos, espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima partida Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!